Nosotros a esta hora de la mañana, el doctor en ciencia política argentino, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, docente además de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Sergio Morresi, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, profesor. Con ganas de conversar con usted respecto de, bueno, de este tema y que quería partir porque acá en Chile tenemos un dicho, ¿no?, que se menciona recurrentemente ante este tipo de situaciones, que otra cosa es con guitarra. Bueno, ayer le pasaron la guitarra a Javier Milei y ahora tenemos que ver cómo toca. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede imaginar este concierto, esta melodía que a lo mejor pueda entonar Javier Milei ya como presidente de Argentina? Bueno, ayer Javier Milei dio un discurso de inauguración que no desentonó por lo que suelen estar los discursos de inauguración en Argentina cuando establece el partido político y es el anuncio de una nueva era. Eso no es novedoso como discurso, pero sí sorprendieron algunas cuestiones de la ceremonia de inicio de mandato de ayer. El presidente, además de quitar un panorama muy asiago, muy terrible con respecto a la herencia que recibe, aseguró que el dolor de los próximos meses va a ser aún mucho mayor. Anunció ahora como presidente electo algo que ya venía adelantando que es que espera que en los próximos meses la situación económica y social, lejos de mejorar para cotidianeamente, siga un camino descendente y oscuro y duro, del que él espera que en los próximos años se puede ir saliendo con un rumbo muy importado hacia cambiar el estilo y yo diría en algún sentido la base institucional de la Argentina. Lo que él pintó es un panorama muy terrible, no solamente de estos últimos años de gobierno, sino de cien años de historia argentina caracterizada como el populismo y una vuelta a lo que considera la raíz liberal. En ese sentido, auguró directamente no solo mucho ajuste, sino condiciones durísimas, un trago amargo y si lo va a ser último, para retomar la agenda liberal que no debería haberse abandonado. Ese discurso no es nuevo tampoco, pero sí hay algunas cosas nuevas en este sentido, que implica que es un presidente con muy fuerte apoyo electoral, pero con muy poco apoyo institucional, es insuficiente, con muy pocos diputados, con muy pocos senadores, sin ningún gobernador, con apenas dos o tres intendentes en toda la ciudad argentina, que por lo tanto va a verse obligado a ejercer una serie de acuerdos importantes, con lo cual no queda del todo claro si el apoyo popular que reciben las elecciones va a ser suficiente para algo tan profundo como lo que se propone. Esto no lo podemos saber hoy, tendremos que ver qué sucede en los próximos meses y qué capacidad tiene Argentina, además de darle una base institucional más fuerte al nuevo presidente, de obtener dinero que permita cambiar una situación económica que es muy grave. Profesor, me parece que no soy el único analista que no te podría decir mucho más que hay que esperar. Profesor, pero entendiendo que usted conoce mucho mejor que nosotros, sin duda, las características del pueblo argentino y a propósito de lo que Claudio mencionaba con todos los gobernantes, otra cosa es con guitarra, una cosa es lo que ofrecen cuando están en campaña y otra cosa es cuando tienen que llevar efectivamente a la práctica aquello que ofrecieron. Pero respecto a los ciudadanos, esta ciudadanía que apoyó, cuando usted habla de apoyo popular, que apoyó tan rotundamente a Javier Milei, está efectivamente consciente, preparada y dispuesta a soportar todo lo que se viene en términos de, por ejemplo, el fin de los subsidios estatales, de una situación económica que podría ser igual o peor en los próximos meses, ¿lo tienen claro y van a soportar estoicamente eso? Argentina es un país bastante acostumbrado a no soportar estoicamente este tipo de ajustes y el ajuste que promete el presidente es aún más profundo y más fuerte que el que han intentado otros gobiernos, incluso con mayor poder institucional o incluso durante el estado de votación. Sin embargo, yo creo que la situación y la diferencia de votos que ha tenido Javier Milei auguran que, al igual que ha sucedido otros meses, al menos durante los primeros meses va a haber un cierto, no sé si acompañamiento, pero al menos sí cierta resignación. Por otro lado, si bien es cierto que hay una posición muy fuerte, tradicionalmente contestataria y adversativa de este tipo de gobierno, lo que es compensación de una oposición, el peronismo, está hoy sin un liderazgo claro, sin una decisión tomada acerca de cómo enfrentar el nuevo periodo, sin una posición muy férrea o simplemente como posición institucional. Y entonces no es del todo claro que ese ánimo contencioso se despliegue desde el inicio, como sí sucedió con el gobierno de la nación de Macri. Más bien parece ser que va a haber algunos meses donde, aún si la situación económica y social se deteriora, va a haber algo así como resignación y soporte al nuevo presidente. Yo creo que si pasado el verano no hay ningún fruto en algún sentido positivo, me parece que esa resignación y ese acompañamiento van a agotarse con muchísima rapidez. Profesor, ¿de qué manera se va a configurar finalmente el gobierno de Javier Milei? Y se lo pregunto respecto de la influencia que pueda tener o no el macrismo dentro de esta administración. Se habló una vez que se consolidó ya el triunfo de Javier Milei y se empezaron a conocer los nombres de algunas de las figuras que integrarían su gabinete, como por ejemplo Patricia Bullrich, que básicamente Milei iba a ser una suerte de títere del macrismo. ¿Es tan así como lo proyecta usted? No, creo que no es así. Y eso quedó claro no solo en la conformación del gabinete, sino en una serie de solidarias. Estos que tienen alto valor simbólico. Javier Milei, por ahora, no hizo un pacto institucional con el partido crónico, con Juntos por el Cambio, sino que más bien como aliados aparte del PRO, aparte de Juntos por el Cambio, algunos aliados están representados en el gabinete, como en el Ministerio de Economía, importantísimo, seguridad y defensa. Ahora, también ha incorporado socios que vienen del peronismo no kirchnerista, e incluso, por una cuestión también de propiedad de debilidad, de falta de cuadros técnicos, ha propuesto la continuidad de muchos funcionarios que vienen del actual gobierno peronista. Es decir, está tratando de tejer una alianza más amplia. Ahora, eso no está muy claro que vaya a traducirse en apoyo, sobre todo en el Congreso. Hay claramente un problema en la falta de soporte en el poder legislativo de este gobierno, que habrá que ver cómo se va desarrollando. En el mismo sentido, también anunció una especie de refuerzo de las fuerzas de seguridad y cómo eso se va a relacionar con no tolerar las políticas sociales del tipo que la Argentina está acostumbrada, que es muchas veces en el límite de la ley, escuchando puertas de la ruta, puertas de las calles, y anunció que aquellos que protesten van a pagar la ayuda social, lo cual, en general, la gente protesta es justamente porque la ayuda social no le es suficiente. Entonces, puede darse en próximos meses, si no hay ningún tipo de solución económica, pero es una situación bastante grave y peligrosa, inclusive. Pero eso, insisto, me parece que no hay lo inmediato. De aquí a unos meses, sí no hay ningún tipo de recuperación. Profesor, justamente cuando uno escucha el discurso del nuevo presidente de Argentina, él está hablando de un par de años, por lo menos, y justamente uno dice, bueno, si en los próximos meses no hay alguna luz de mejora, podrían producirse reacciones, lo que implica también que podría haber una represión muy fuerte, con las consecuencias que nosotros sabemos que tienen esas acciones de represión. ¿Qué pasa con los gobernadores? Porque finalmente la ciudadanía está repartida y tuvo una tremenda, tremenda votación el presidente Milley en las provincias donde había gobernadores peronistas. A uno le llamó muchísimo la atención eso. ¿Cuál va a ser la actitud, cree usted, o cuál podría ser la actitud de esos gobernadores peronistas que tienen una ciudadanía que respaldó a Milley, cuando las cosas no estén pintando para bien? Bueno, lo que esperamos, pero obviamente es especulativo, es que haya algún tipo de negociación durante los próximos meses. Los gobernadores van a tener que, en algunos casos, que afrontar gastos, que van a afrontar con conferencias del Tesoro Nacional, van a tener que afrontarlo con inversos propios. Eso va a ser, en algunos casos, bastante difícil. Y esto es solo para mantener un estado de cosas que se está etiquetando día a día. Con respecto a mejoras, efectivamente, son cosas que van a tener que ir a negociar con el presidente o con sus representantes. Y eso me parece que es la apuesta que existe dentro del partido gobernante hoy, que es la de que esos gobernadores intercambien el apoyo a las medidas de reformas que el presidente Milley le va a exponer a cambio de mínimas transferencias que permitan el funcionamiento como era acostumbrado hasta ahora. El asunto es que, al mismo tiempo, hay un discurso que se basa en una frase de sentido común, que no hay plaza, en el sentido muy parecido al muy alternativo de Margaret Pratchett en Gran Bretaña hace 40 años. Tiene que ver con la idea, bueno, ¿es esto o nada? Yo, la verdad, creo que en algunos casos esa negociación va a ser posible. En otros casos, yo creo que los gobernadores no van a tener esta disposición a negociar que un poco sea por sentada desde la libertad de avanza de este partido de los milenios. Me parece que vienen, insisto, mejes de mucha dureza, mucha negociación, y que es recién en ese momento cuando vamos a poder tener un programa más claro. Yo diría, la idea hoy del actual gobierno es que los gobernadores van a verse obligados a ese tipo de negociación a apoyar las reformas a cambio de mínimos trascasos. Porque por ahora la reforma tiene que ver con mantener el presupuesto del año anterior, siendo que este año que se está terminando es una implicación enorme de 150%. Y se promete profundizarse en este último mes y durante los meses vivientes. Entonces, realmente una situación muy tensa y muy crítica, en la cual parece que como en un juego de tabúres, tendrán que ver si puede estar en apoyo o no. Y en caso de que no, ¿cómo va a ser recibido eso por la ciudadanía? Es que, efectivamente, hace poco tiempo le dio a pasar por la universidad. Profesor Sergio Morresi, doctor en Ciencia Política Académico de la Universidad Nacional del Litoral. Agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. Un gran abrazo. Un abrazo también. Que tenga muy buen día. Ahí está, entonces, el profesor Morresi. Y conversando con nosotros respecto de la asunción ya del presidente de Argentina, Javier Milei. Vamos a regresar a nuestro país y vamos a seguir hablando respecto del proceso constitucional, porque sin duda alguna va a ser el tema que va a marcar esta semana en nuestro país. Esto porque quedan muy pocos días para que votemos este próximo 17 de diciembre. Y pese a que las encuestas mantienen, o por lo menos...